Música ¿Cómo te ayudas? No, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? 8 pesos y se lo hacía. ¿Qué? Es como mi favorito. Mami, esto es el mercado de marketing. ¿Puedes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ngunit huwag naman sanang kulat ang gulong kasi ayokong manatili sa baba, ayokong manatiling makulong mula sa kanya dahil kahit kailan, hindi hindi na siya alit babalik sa akin. Kaya tinuloy ko ang aking buhay. Nagigising ako sa humaga na parang walang nangyari at pinapago ng sarili sa trabaho para pagigat sa kama, plakda na agad. Hindi ko na kasi 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 hindi isip na babalik pa siyang bali. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Pagalo. By the way, kamusta na si teita? Oh, kayo na maman. Ang may karaktan pa na sa mapagdeg mo, no? No, 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 no. La gente se ha ido a la hora y siquiera. Y con un poco de tiempo, y a poco de comer. Oh, no. No, 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 no. ¿Por qué te puso el abrigo? Es muy bien. No, no, no. No, 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 no. Esa que yo. Esa que yo. Pero, si me gustan. Espero que me guste. Porque para mí, no me gustan. Por favor. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Dónde lo un poco alabado? No, pero... ¿Cómo se está en serio? ¿Dónde lo que estás? ¿Dónde lo que está? ¿Dónde lo que está bien? Esada! ¿Dónde está? A veces me piensan, ¿cuándo? ¿Para qué hacía? ¿Para qué hacía? ¿Para qué hacía? ¿Para qué hacía? ¡Gracias! ¡Ah! 堅ист THAT ! ´S DRESS PASÁ DABAN ? Can you get back to the end ? It's hard. But nobel No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Kailan kaya muling makakamit Ang iyong yakap at halik nung hindi sa panaginip Kailan, kailan, kailan Kailan Kailan, kailan Kailan